Amigos, el PAN está buscando el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y mire que eso no está mal, claro, obviamente si es que se tratara de generar consensos por el bien del país pero su fin es otro y es prácticamente soltar de toda culpa, acusación a cabeza de vaca a Ricardo Anaya y al ex dirigente del PAN en Veracruz prácticamente quieren el perdón por todas las atrocidades que hicieron en contra del pueblo de México la pregunta aquí es, ¿debe AMLO darles una segunda oportunidad? agárrese, porque México es noticia Bienvenidos, gracias por el apoyo un abrazo y un saludote para todos ustedes mi nombre es Víctor Villalpando, gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de México es noticia antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole la manita arriba que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube apoya a las voces independientes y tú y yo sigamos creciendo como una familia, una comunidad en pie de lucha y bien informados vámonos con la información señoras y señores porque Ricardo Anaya busca la salvación y a través de quien la está buscando a través de Santiago Krill así como lo escucha ya ve que hace unas semanas apenas Santiago Krill buscaba una reunión con el presidente López Obrador pues prácticamente eso está dentro de la agenda del PAN para tratar de salvar a cabeza de vaca y a Ricardo Anaya Santiago Krill se encuentra en una encrucijada por así decirlo de alta complejidad por un lado quiere aprovechar su estancia de diálogo con la Secretaría de Gobernación para operar el regreso de Ricardo Anaya al país y por otro lado también tiene que cumplir con una serie de demandas de los gobernadores de su partido que le piden que se ocupe de negociar que la 4T libre de la prisión a un dirigente del partido allá en Veracruz que cese esa persecución como ellos la llaman contra Francisco Javier Cabeza de Vaca y que el gobierno no se meta en la interna panista en Aguascalientes esa es prácticamente la agenda que quiere tratar con la Secretaría de Gobernación porque el presidente ya anunció, ya se abrió a que sí va a hacer esta reunión fíjese, el propio Marco Cortés habla sobre esta agenda específicamente pues ovacionando de que ya lo logró a través de Santiago Krill vamos a escuchar lo que dice finalmente el presidente López Obrador ha expresado su voluntad de dialogar con Acción Nacional más vale tarde que nunca, nosotros le tomamos la palabra cuando fuimos gobierno, ustedes siempre votaban todo en contra en ambas cámaras sin importar eso, como en toda democracia, nuestros dos gobiernos sí dialogaron con ustedes que ahora gobiernan desde el inicio de su gobierno, Acción Nacional pidió un diálogo abierto con asuntos de Estado que nos incumben a todos pero ustedes no quisieron dialogar con nosotros, así perdimos tres años el presidente necesita escuchar otras voces porque en su círculo cercano y en su gabinete solo escucha el eco de sus propias palabras nuestro presidente de la Comisión Política, Santiago Krill Miranda nuestra gobernadora y gobernadores los coordinadores parlamentarios los alcaldes de Acción Nacional tienen propuestas concretas para que la economía vuelva a crecer para crear empleos dignos para controlar la creciente inseguridad y bueno este es el disfraz de discurso de Marco Cortés que dice aquí en la política online le voy a leer este artículo que habla específicamente de lo que le estoy contando con la reunión, la dichosa reunión que busca Santiago Krill y que el presidente dijo va pero vas a hablar con Adán con el secretario de gobierno con Segov Krill quiere aprovechar el diálogo con la 4T para que Anaya vuelva al país y choca con los gobernadores del PAN la posición del diputado federal ex secretario de gobernación con Vicente Fox es complicada porque tiene que pedirle concesiones al gobierno y hacia el interior del panismo junto a un Marco Cortés vulnerable no tiene gran margen de maniobra un ejemplo es la reforma eléctrica que pide Andrés Manuel antes de que Krill se reuniera con Adán Augusto los diputados federales del bloque le enviaron una misiva señalándole que en esa negociación con el gobierno él no puede decidir desdecir la postura del bloque en San Lázaro es decir no quieren dialogar o sea es contradictorio lo que está diciendo Marco Cortés queremos dialogar ah bueno vamos a hablar de la reforma energética no, no queremos eso bueno entonces donde está el diálogo la pregunta ineludible señala aquí que podrá conceder Krill a la 4T para que Anaya pueda volver a México sin riesgo de ir a prisión un detalle desde hace un mes Anaya estudia en Estados Unidos el caso legal del canciller Marcelo Ebrard quien pasará a estar prófugo de la justicia que pasará de estar prófugo de la justicia en el sexenio de Enrique Peña Nieto exiliado en el exterior a regresar en el 2018 y a saltar en la primera fila del gabinete actual y bueno eso es parte de lo que dice en la nota ¿qué está haciendo Ricardo Anaya? pues Ricardo Anaya cada vez más madreado que nunca se ve fíjese que está haciendo pues prácticamente sus blogs lo que hace normalmente Ricardo Anaya en lugar de hacer política por favor Andrés Manuel ya deja de hablar y ponte a trabajar tenemos un país sin crecimiento con una inflación desatada con una inseguridad incontrolable y con un sistema de salud roto si hay esperanza pero la esperanza está en otro lado dejemos atrás lo que nos divide y construyamos todos juntos un futuro mejor ahí prácticamente es Andrés Manuel ya dame chance de regresar a México y bueno a coro todos dice Vicente Fox López deja de hablar y ponte a trabajar alguien que nunca apoyó a Ricardo Anaya mientras fue candidato en el dos mil en el dos mil dieciocho ahora sí pues como no tienen absolutamente a nadie para ofrecer en la próxima elección del dos mil veinticuatro pues no les queda de otra más que poner de frente ahí a Ricardo Anaya Cortés ¿por qué? porque hasta Movimiento Ciudadano según según las encuestas infladas del Reforma superó a Ricardo Anaya ahora resulta que hasta Felipe Calderón puede ser candidato en la Ciudad de México vamos a ver cómo van las encuestas para ponernos al tanto con ese dos mil veinticuatro ruta presidencial esto según Arias Consultores una consultora encuestadora que pone el veintitrés punto ocho por ciento a Marcelo Ebrard en segundo lugar estaría Luis Donaldo Colosio Riojas que insisto siguen inflándolo para convertirlo en el próximamente candidato posiblemente aunque se me hace demasiado rápido como para que pueda ser el candidato de Movimiento Ciudadano lo que sí es que pues ya le están dando la popularidad así como se la dieron a Samuel García y el más enojado aquí de seguro va a ser Alfaro once punto cuatro tiene Ricardo Anaya y hasta abajo de la tabla está Miguel Ángel Osorio Chonk es decir que Anaya ni siquiera ni siquiera la misma oposición le puede ganar ¿qué significa esto? que están totalmente perdidos parte del video que le presentaba de Ricardo Anaya habla sobre ciertos temas sobre todo hablando de la inflación que por obvias razones genera un alza en los precios sobre todo cuando estamos viendo que actualmente en nuestro país existe más bien en todo el mundo perdón ahí me equivoqué no es en todo el país en todo el mundo hay una crisis hay una crisis en los distintos sectores industriales en la distribución de la materia prima y sobre todo bueno esta crisis inflacionaria no nada más le va a pegar a México le va a pegar hasta los países que ellos siempre quieren poner de ejemplo Alemania Chile España Estados Unidos a todos les va a pegar y fuerte vamos a escuchar lo que dice Ricardo Anaya en su videoblog semanal porque les digo que ya es lo único que sabe hacer con el gobierno de López Obrador todo está subiendo de precio o sea los economistas le llaman inflación porque literalmente se inflan los precios te acuerdas de lo que prometió reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas el diésel el gas hace apenas un año un cilindro como este en promedio te costaba unos 550 hoy necesitas casi 800 pesos para llenarlo o sea no solo no cumplió con bajar el precio sino que ha subido muchísimo ve como han aumentado y quiero hablar ahí del tema del gas y se me hace bien incongruente por parte de los panistas que se atrevan a hablar de este tema porque cuando el gobierno federal puso la propuesta en la mesa de poner un tope a los precios del gas que no rebasaran los particulares más de tal precio que era alrededor de 800 pesos se enojaron hicieron un coraje y dijeron que Andrés Manuel López Obrador no debe de estar interviniendo y que autoritarista y que ya nos convertimos en Venezuela a Tolito bla 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 son una bola de incongruentes reclaman mientras dejan pasar o sea a que va su política es que en serio no sabe el coraje que me da este tipo de personajes y que por eso le doy la razón a la gente en México de que ya no les crea de que ya no quieran votar absolutamente nada por ellos porque si son mentirosos frente a la cámara si son mentirosos en un discurso imagínese todas las atrocidades que han hecho no nos vayamos tan lejos no por algo está la petición de Santiago Krill en esa reunión con Adán Augusto para pedirle al gobierno de la 4T que ya no corresponde a la 4T ya corresponde a la fiscalía que se vayan las acusaciones contra Ricardo Anaya y contra Cabeza de Vaca Debe Andrés Manuel López Obrador aceptar la petición su palabra es la más importante yo la leo en los comentarios hasta aquí dejo el video no se olvide que me ayuda bastante apretando la manita arriba suscribiéndose apretando la campanita ya saben mi nombre es Víctor Villalpando gracias por acompañarme esto fue México Noticias nos vemos en la siguiente no se olvide